Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Luces, cámara, acción. Bienvenidos a Enfila, el programa que te informa sobre el cine clásico, local, internacional, independiente y comercial. Prepara el popcorn y ponte Enfila. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál era el tema de hoy? Pues ya lo tienen ahí. Es Beauty and the Beast. Y tenemos aquí a Lumiere como invitado. No embuste, será yo haciendo de Lumiere. ¿No se dieron cuenta? No sé por qué cogieron a Anne McGregor. Me pregunto por qué cogieron a Anne McGregor en vez de a ti. A eso vamos, a eso, exactamente. Pero, pero, no, no, no te adelantes, no te adelantes. No me adelanto. Tenemos a Giselle Bernard con nosotros hoy. Buenas noches. Y yo. Después de haber cogido dos semanas de vacaciones. Viste, viste. Y está también yo, Antonio Luisa Asensio, con ustedes. Si estuviera Roberto o Gabriel aquí, estarían como que, bueno, dama y caballero, esta fue mi última pieza de Enfila, ya lo vuelvo, esto se acabó, esto es el fin del mundo. Independientemente, un saludo a Roberto que nos está escuchando. Ah, de verdad. Ah, pues de seguro lo apagó ya. Ya de seguro ya no nos está escuchando. Bueno, vamos a los anuncios antes de empezar con esto que tenemos mucho que cubrir. Sí. Ah, primero, quiero darle el anuncio de Media Drunks. Media Drunks son los jueves a las 9 p.m. en vivo. Todos los episodios están grabados en MediaDrunks.com y en YouTube. So, pueden ir a MediaDrunks.com para enterarse de noticias de cine, de cómics, de videojuegos y de multimedia. Y lo cool es que en su podcast, Media Drunks, ellos lo hacen mientras beben. O sea, que se pone interesante la cosa. Quiero darle la pauta también a Cyberbox PR, un podcast que también se dedica a todo lo que es cine, televisión y todo lo que es multimedia, todo lo que está relacionado a la cultura geek con Manuel Pérez, que nos hizo el logo de Enfila. Y lo pueden conseguir por iTunes. También lo están haciendo, me parece, en vivo por Facebook. Y tienen otro podcast que se llama Dentro del Tardis. Cine Onda es de 6 a 7 de la noche, por 97.7. Déjame ver qué dijo aquí. Cine Onda, dama y caballeros, Cine Onda. Para que se enteren de, también hablan de cine. Y es de contenido familiar. O sea, que igual que nosotros. O sea, idéntico, 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 que nosotros somos bien pejes. Exactamente. Quiero también avisarles que el 12 de abril a las 7 y media de la noche en Cinema Bar vamos a estar llevando a cabo una actividad anfitrionada por MOA, llamada Pisco Labi. Vamos a estar exhibiendo unos cortometrajes. Así que, el cortometraje, la idea de esto es darle exposición a cortometrajes que yo pienso que son excelentes y no han tenido la exposición que se merecen. Y pues también el mío. Uno que yo dirigí. Y no, vamos a ver Fast and the Furious. Eso es lo importante. Claro que vamos a ver Fast and the Furious. Como te dijo Beto, no me distraigas. También mañana es el Festival de Cine Europeo. Bueno, hoy empieza. Hoy es la gala. Empieza hoy, sí. Hoy es la gala. Están en el Conservatorio de Música presentando un documental. Y mañana estrenan los cortometrajes puertorriqueños. Giselle, ¿tú trabajaste en alguno de ellos? Pues fíjate, sí. Ah, igual. Trabajé en uno de ellos, en uno que se llama Monserrate. Ah, qué interesante. Ya me interesa. Ya lo quiero ver. Interesantísimo. Como si hubieses trabajado en él también. Si me hubieses tenido la oportunidad. Eso me imagino. Pero sí, está buenísimo. Me hubiese gustado escribirlo. ¿Verdad? ¿Te hubiese gustado tener algo que ver ahí? ¿Verdad? Lo sé. Yo creo que es porque quedó tan bueno. Yo creo que también. Eso es, en retrospectiva. Sí. No, pero en serio. No lo he visto. El corto, yo tampoco, pero lo que he visto, estoy enamorada de él. La realidad del caso es que el corto está bien interesante, es algo un poquito distinto a lo que generalmente se hace aquí. Y de verdad que los visuales, todo está quedando bien, bien chévere. Y va a ser una nota bien interesante en ese festival. Sí. Así que mañana a las 7. Ay, por si acaso fui vestuarista. Exacto. No es que voy a salir en el corto. No lo dijiste. Aunque actualmente sí salí en el corto, pero generalmente pues no. Sí, sí. Mi main fue... Tu aportación mayor fue el vestuario. Fue ser vestuarista, sí. Y estoy loco por ver también los otros cortometrajes puertorriqueños. Sí. Porque son 8 si no me equivoco, así que mañana lo pueden ver en el Cine Roosevelt, cerca de nosotros, Cine Roosevelt, para comprar los boletos, tienen que... Pues, ok, yo compré uno, así que es súper fácil, pueden llamar por teléfono si tienen tarjetas de crédito a la alianza francesa, podrían ir a recogerlos si desean hacerlo hoy mismo antes de las 9 de la noche, si no, pues ellos se quedan con el boleto y se los pueden entregar mañana cuando lleguen al Cine Roosevelt. A ver, simplemente lo piden y ellos se los dan, así que es mucho más fácil, simplemente mañana llegan, llaman por teléfono y pueden comprar el ticket así. Ok, perfecto, exacto, gracias. Ah, espérate, y por si acaso, el número de la alianza francesa es el 787-722-3174. Y en caso de que no lo puedan ver mañana, lo pueden ver en Fine Arts Miramar, el sábado, el martes o el miércoles, el miércoles a las 6 y cuarto, sábado y martes, no me sé las tandas, pero se las puedo averiguar después. Anyway, vamos a lo que vinimos. Giselle, tú leíste el cuento original de Hadas. Yo leí el cuento original de Hadas, que vine hoy un poco más preparada, tengo que decirlo, porque obviamente todos sabemos lo buena que yo soy con los nombres, y como sabía que no me iba a acordar de los nombres. Ah, trajiste el iPad. Traje, es que es nueva también, tengo fiebre. Estás quemando. Exacto, tengo fiebre. Pero aparte de eso, si yo leí el cuento original, lo leí hace mucho tiempo. Es bien distinto. ¿Bien distinto a qué? Bien distinto al que la gente está acostumbrada a ver ya hoy en día, que son los renditions que hace, o debo decir las interpretaciones que hace Disney de estos cuentos clásicos. Es bien distinto el cuento original al cuento clásico. El cuento original es francés. Fue escrito por la novelista Gabriel Suzanne Barbot, y fue escrito en 1740. O sea que este cuento no ha pasado de moda desde que... O sea que ha estado de moda por varios siglos. Ha estado de moda por varios siglos ya, y el cuento es... Eso es prueba de que el cuento es timeless. O sea, no importa en qué tiempo... En qué tiempo... En qué tiempo lo... Se escriba. Exacto, se escriba. La realidad del caso es que era relevante en entonces, y hoy, por hoy, hay una película de nuevo en el cine, The Beauty and the Beast. Y esa es la maravilla de las historias. Las historias, siempre y cuando sean buenas, no tienen fecha de expiración. Una buena historia siempre va a ser una buena historia. Sí. Y una buena historia siempre va a capturar a... Ya seas que lo estés viendo, que lo estés escuchando, que lo estés leyendo. Una buena historia siempre va a llamar a audiencia. Y las cantidades de versiones que existen de The Beauty and the Beast, porque son un montón. ¿Sabes la única que no he leído? La rusa. La única que no has leído. Que no he leído. Es la rusa, la versión de... Ah, ok. Bueno, pero yo estoy hablando en cine. Ah, sí, ok. Interpretaciones en cine. Es cierto, es cierto. Son numerosas, numerosas, numerosas. Pero entonces me dicen que hay... Del cuento como tal, hay variaciones en italiano, hay variaciones de ruso, y cada uno de ellos adopta la historia y la cambia. ¿Cuál tú dirías que es la diferencia más grande que tiene entre la historia y las versiones que estamos acostumbrados a ver? Las versiones que estamos acostumbrados a ver son mucho más lineales y son mucho más explícitas en cuanto a quién es el bueno y quién es el malo. Y la historia de Bella es bien distinta en el libro a lo que es en las interpretaciones que estamos acostumbrados a ver en el mundo cinematográfico. Dame un ejemplo. Por ejemplo, en el mundo cinematográfico estamos acostumbrados a ver que Bella es hija única. Bella es la más pequeña de seis hermanos. Tres varones y tres... Bueno, exacto. Tres varones y dos hermanas. Tres varones y dos hermanas. Y tiene dos hermanas mayores. Su papá era un mercantil bien acaudalado donde él se dedicaba a la importación y la exportación de bienes. Y ellos vivían excesivamente cómodos. Por consecuente, sus cinco hermanos eran excesivamente antipáticos. Sí. Excepto, obviamente, Bella, que después te explican por qué. Aunque hay variaciones. ¿Por qué es que ella es tan distinta a los demás? Pero la realidad del caso es que ella es la menor y es, pues, obviamente, la más hermosa, aunque todos eran aparentemente muy guapos. Era como un family trade. Ellos eran como que los Bennet de ese tiempo. Ok. Y la realidad del caso es que ella destacaba por diferentes cosas. Y esa es una de las diferencias más grandes que hay. Aparte también de que, pues, el papá, pues, en la historia escrita, era acaudalado. En la versión que siempre estamos acostumbrados a ver en el mundo cinematográfico. Ellos viven en un pequeño pueblo y él... Viven... Nunca te hablan de que son pobres, pero tampoco tú ves como que... Sí, él como... Él pierde una... ¿Viene una importación a Francia? No, él pierde... Él envía unos bienes que donde está la... Él invirtió la mayor parte de su... Fortuna. De su fortuna en esa... En ese viaje y lo pierde. Ajá. Hay una tormenta. Exacto. Hay una tormenta y los barcos se hunden. Luego de eso, él recibe una llamada. Una llamada, no. Mírame una llamada. Él recibe... Él recibe una carta, por favor. Esa es la versión moderna. Esa es la versión moderna. Bueno, es un cuento de hadas. Exacto. Le envían una paloma pensajera, dejándole saber que uno de los barcos aparentemente sobrevivió. Y él se emociona mucho pensando que quizás en este barco, pues... Él pensó que lo aprendió todo. Él había pensado, exacto. Y él dijo, pues mira, pues por fin, tengo algo, tengo algo. Y le dice, inclusive se emociona tanto que le dice a los hijos que quieren que le traiga a él de regalo. Si pidan lo que sea. Exacto. Y los varones piden armas y piden caballos para poder cazar y toda la cosa. Las dos hijas mayores piden joyas y vestuarios y todo lo vaporoso de ese tiempo. Y Bella, sabiendo que existía la posibilidad de que no se recuperase nada, lo único que le pidió a su papá fue una rosa. Cuando el papá va al pueblo a buscar el barco, sí el barco tiene ganancias, pero sale a relucir que lo... Es que estoy pensando en inglés y disculpen las pausas. Lo embaucaron. Sí, cuando lo... Lo puedo decir en inglés. Exacto. They assisted. El barco para pagar unas deudas que él tenía pendientes. Por consecuente, él va pobre y regresa exactamente igual de pobre. Cuando está regresando, obviamente, pues aquí es donde comienzan los paralelismos con la historia original. Él se pierde y llega a este... Castillo. A este lugar encantado y a este castillo donde pues algo le abre la puerta, él se sienta, él come, se alimenta muy, muy bien. Pasa la noche en el castillo. Cuando él se va a levantar, que se va a ir al otro día, agradeciéndole al castillo porque todo está vacío, ve que hay un área de rosas y él decide pues entonces cogerla más bonita y llevársela a su hija. Entonces la bestia, cuando él arranca la rosa, la bestia le dice que tiene que pagar con su vida. Sí, porque la rosa es como lo más apreciado para él. Lo que pasa es que la rosa representa el único dejo de belleza que le queda en el castillo porque no solamente él está encantado sino el castillo también. Por consecuente lo único hermoso que sigue creciendo en el castillo son las rosas. Por eso es que él es tan... Tan estrésico con las rosas. Nada, la cuestión es que resulta que pues él llega a un acuerdo con el papá y el papá le dice que tiene que pagar con su vida. No es como que, ah, sí, te voy a encerrar como pasó en el cuento. No, aquí lo van a matar. Y él pues negocia la cuestión de que su hija fue la que le pidió las rosas y el señor literalmente cambia su vida por su hija. Él dice, no, cógete a mi hija, ¿ok? Exacto. Él dice, pichea, yo te voy a mandar a la nena y tú bregas con ella. Yo voy a ser libre. Yo no tengo nada que ver. Ella fue la que me pidió esta rosa. Exacto. Por consecuente que se quede ella. Y efectivamente eso es lo que ocurre. Le envían a ella. Pero cuando ella llega, muy distinto al cuento también que vemos, ella llega, la bestia de una vez se pone a su disposición y le dice que ella es la dueña del castillo, que él es su esclavo, que él no le va a hacer nada. Se enamora de ella, ¿no? Cuando la ve. Eventualmente se enamora de ella. Pero originalmente es simplemente, yo no te voy a hacer nada, tranquila, yo soy un esclavo más aquí, tú lo que necesitas, tú dejas saber. Sí. Entonces, poco a poco comienzan a tener conversaciones extensas. Él es muy letrado, él está muy bien estudiado, obviamente. Él estaba criado como lo que era, un príncipe. Y pues obviamente ellos comienzan a tener estas conversaciones y se van conociendo poco a poco. Entonces, llega un momento donde todas las noches él le pedía matrimonio. Ajá. Hasta que el punto era como que te voy a pedir matrimonio hasta que me digas que sí. Exactamente, pero eso no es lo que pasa. Eso no es lo que pasa, seguimos cuando regresemos. Dale. Fonografías de un país. Salvaje no es quien vive en los bosques, es quien los destruye. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. El taimado danglars presenta el peligro. Drama oral, miércoles y sábados a las ocho de la noche por Bonita Radio. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar Teletras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e e-books o por el canal de YouTube de Bonita Radio. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando. En directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e e-books y en el canal de Bonita Radio de YouTube. ¿Estamos grabando? Creo que estamos grabando esto. Hola, soy el Dr. Rick Toffan. Y M.O.Y. Y JRC con nuestro técnico, Los Banenos. Y puedes escuchar la pizzería de todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... ¿Qué es mí? Mario. Mi nombre es Jeff. En Waterfront tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Este es solo el comienzo. Tienen como 13 años. No one fights like a stun, no one sings like a stun, in a wrestling match, nobody bites like a stun. Ajá, ¿viste? Poco a poco, poco a poco. Ahí hicimos el dúo. Exacto. Bueno, ¿pasamos entonces a hablar de las películas? ¿O quieres aportar? La otra de las diferencias es que, por ejemplo, cuando ella tiene esta vida maravillosa en el castillo, ella no pasa ninguna tristeza como pasa en el cine. Ella la está pasando muy, muy bien en el castillo, pero obviamente extraña a su papá, extraña a sus hermanos. A su papá que las... A su papá que las cambió por una rosa. Sí. Ella los extraña y le pide permiso a la bestia para ir a visitar a su familia y le dan una semana. Y le dan dos cosas. Le dan el espejo mágico para que pueda observar para atrás y le da un anillo. Sí. Porque la bestia tiene como unos ciertos objetos que son... Ajá, ciertos objetos mágicos que le dejó el hada, que después entonces él lo explica. Porque en el cuento esto no te lo explican hasta el final. Ok. Y en el cuento él no parece lo que se ve en el cuento. Él es una cosa bien, bien fea. Ok. En el cuento él no tiene pelo y es como una cosa como bien horrible. Bueno, ajá. Y nada, la cuestión es que cuando ella va y les cuenta a las hermanas que ella está bien, que está viviendo muy bien, que ella está comiendo y todo, que las hermanas la ven, inclusive la ven vestida vaporosamente, ella trata de compartir las cosas que la bestia le había regalado y cada vez que se le da a una de sus hermanas se convertía en... En algo feo. En algo feo. Se convertía en andrajos y en cosas, en piedras. Y cuando las hermanas se lo devolvían, todo volvía a ser... Y es porque pues todo estaba encantado donde él se lo dio a ella. Y era solamente para su uso y ella no lo pude dar para adelante. La cuestión es que cuando pasa la semana, que ella se supone que regrese, ella se siente mal porque pues obviamente se tiene que ir, pero sus hermanas en su envidia quieren que la bestia se moleste mucho con ella y que se la coma. Por consecuente se empiezan a echar cebolla y todo en los ojos para echarse a llorar, diciéndole que por favor se quede un día más porque ellas las extrañan mucho y esto y ella decide quedarse un día más. Pero se siente tan y tan mal que usa el espejo para mirar a dónde está la bestia y la bestia se está muriendo de un corazón roto. Porque ella no regresó. Una bestia con corazón. Exacto, porque ella no regresó, por consecuente ella usa el anillo, que era lo que iba a decirle al anillo. Ella le daba dos vueltas y aparecía automáticamente en el castillo. Ella le da las dos vueltas, llega y llorando encima de la bestia, donde por fin le dice que lo ama. Al principio ella le decía que no cuando él le pedía matrimonio, diciéndole que solamente lo quería como amigo. Solo la bestia es literalmente the first. Story of my life. Solamente lo quería como amigo. Y cuando ella ve que él se está muriendo, ella por fin le dice que sí, que ella lo ama. Y pues el resto es historia. Se convierte en el príncipe, ahí donde él le explica qué fue lo que ocurrió, que es muy parecido a lo que pasa en la versión cinematográfica. Y ellos viven felices para siempre. Y él no les permite ni al papá ni a los hermanos vivir en el castillo. Cuando dices versión cinematográfica, hay que especificar, hay que estar hablando de las de Disney. Sí, es cierto. Porque como dijimos, esto existe hasta una versión con el tratamiento de Twilight, que se llama Beasley, si no me equivoco, The Beauty and the Beast, hasta una serie en tiempo moderno con Linda Hamilton y el que hace de la bestia es Ron Perlman. Es cierto, y yo la veía. Es interesante verlo. Y yo la veía. ¿Tú la veías? Yo la veía. O sea, ella era una detective y él le ayudaba. Y él le ayudaba a resolver los crímenes en Nueva York. Wow, ok. Era bien, estaba bien. Ok, la quiero ver. Ya, ya me convenciste. Pero yo escogí estas tres versiones que me parece interesante compararlas. Primero tenemos la de John Cacto, que es de 1946. Y esto es un clásico. Es francesa, obviamente. Y es una película, es todo lo que tú puedes esperar de un clásico. Es una película realmente increíble, con mucha fantasía, tiene tantas cosas buenas. Y está interesante porque esta película salió en el 1946. Entonces, en el 1941 regresa el boom de los monstruos clásicos de Universal. Porque hacen The Wolfman. Y yo me pregunto, ¿cuánta influencia habrá tenido The Wolfman para que salga esta película? Sin embargo, hay una diferencia tan presente y tan clara entre lo que es cine americano y cine europeo. Porque La Belle et la Vete, como se llama la historia original y como se llama esta película de John Cacto, es... No, la historia original tiene un nombre distinto que no lo voy a decir porque yo no hablo francés y lo voy a masacrar. Bueno, pero ¿sabes qué significa en español? No significa básicamente La Bella y la Bestia, pero... La Bella y la criatura. Está bien duro y de verdad que no... Está bien. Me lo das a mí después. Sí, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Yo me atrevo. Ok. Porque es como... No es solo una película de horror. O sea, a lo que voy, esta película es ciertamente una fantasía, pero se puede considerar una película de horror hasta cierto punto. De la misma manera que las películas de Frankenstein y de Drácula y de The Wolfman se consideran de horror. Esta también puede caer en esa categoría. O sea, pero es súper interesante porque es como si... Esto es hecho en Francia, ¿entiendes? Como que hay como que una intelectualidad más allá y no me tome nada mal. Yo amo las películas de los clásicos de horror de monstruo. Pero... Y la comparo. Alguna gente me dice que estoy loco. Me diría que estoy loco por compararlas. Pero es que hay algo bien claro. O sea, yo siento que en Blanco y Negro, que de hecho John Cacto originalmente la quería, hacer la color. Yo creo que fue por cuestiones de dinero que terminó haciéndolo en Blanco y Negro. Y ese es otro detalle interesante de la película porque el Blanco y Negro en esta película es hermoso. La música hermosa. La fotografía hermosa. O sea... Sería interesante saber si el score de la película es de la versión italiana que se hizo para ópera. No creo. Porque tiene un... El... Que compuso la música de esta película es... Es bien conocido por haber hecho esa música. Y no creo que sea... Viste, puede ser. En verdad no tengo esa información. Pero es una película... O sea... No es perfecta. Hay unas cosas que a mí me molestan. Por ejemplo, todo lo que tú estás diciendo de la... Aquí, por ejemplo, en esta película, Bell tiene las dos hermanas. Ok. Tiene un hermano que son imprudentes los tres. Tiene... El hermano tiene un amigo que se llama Avante. Creo que Avante es que se llama. Y... Él es como el Gastón. Como que él es el... Ok. El amigo del hermano que está tratando de conquistar a Bell. Entonces, todo lo que estás diciendo pasa. El papá... El papá se pierde. El papá... Se roba la... La rosa. Tan pronto él se roba la rosa, la bestia sale. Y cuando sale... Oh my God. Y cuando yo vi esa bestia, mi mente se iba a explotar. Y yo como que... Contra. Al día de hoy, este maquillaje está hasta... No quiero decir por encima del de Wolfman. Son distintos. Él tiene como una máscara. Pues es que se ve como más real que el de Wolfman por alguna razón. Como que la nariz no se le ve. Tiene un hocico de verla. Yo tengo que verla porque la realidad es que eso es que no... Si me escuchan que estoy así como que bien callada. Es que como no la he visto, pues no puedo opinar. Sí, igual que yo estaba callado cuando estaba hablando del cuento. Porque no lo he leído. Pero hay tanto para hablar de esta película. Entonces, algo que veo que hacen distinto también estas versiones. Las tres. Pues tengo aquí también una de Francia también que protagoniza Léa Seydoux. La misma actriz de Blue is the Warmest Color. Ok. Y, bueno, estas dos películas sí tienen la cuestión de que el papá se roba la rosa. Y estas dos también, aquí ella tiene los hermanos también. Aquí, de hecho, en esta, en la del 2014, ella tiene, en el 2015 creo que, ella tiene tanto dos hermanos, perdón, tres hermanos y dos hermanas también. Sí, exacto. Entonces, en estas son imprudentísimas, la de John Cocteau. Y, técnicamente, ah, perdón, y lo que tenía en común las tres es que en las tres, a diferencia de que el papá dice como que, mira, vamos a hacer este intercambio, quédate con mi hija mejor. La, Bell siempre es la que decide tomar la posición de su papá, o sea, es que le intercambien. Ah, en estas dos es un poco raro porque... En esas dos son las dos francesas. Exacto. En las dos francesas es un poco raro porque la bestia le dice, le exige que vaya a su casa y le pregunte a una de sus hijas si quiere tomar su lugar. Y entonces, pues, el papá debió haber dicho como que, no, 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 yo me quedo mejor. Pero, no, pues, él va ahí y entonces Bell se escapa por la noche y va a tomar su lugar en el castillo con la bestia. Este, ¿qué más te puedo decir de esta película? Ah, quiero hablar un poco sobre las cosas que no estoy muy seguro de ellas. Y una de ellas es que el final, ok, el mismo actor que hace de Avante es el mismo actor que hace de la bestia. O sea, el mismo actor que hace de el personaje como Gastón, entre comillas, es el que hace de la bestia. Entonces, al final, cuando la bestia se convierte finalmente en el príncipe, es idéntico al otro que ella estaba tirándole. Entonces, yo dije como que, ok, pues, está bien. Pero lo gracioso es, y no sé si esto me gusta o no, o sea, yo creo que me gusta, pero es que es raro. Porque ella reconoce que él es idéntico al otro. Entonces, ella le dice, es que te parece a alguien que me cae mal, tú sabes. Yo tengo que ver esta película. Y la bestia le dice, y perdón, el príncipe le dice, ¿y eso te molesta? Y ella le dice, sí. Y después dice, no. Y te besan. Y así acaba la película, tú sabes. Pues, este, otra cosa que es interesante de esta película es que tanto en esta película, la del 2015 con Lea Seydoux, en la animada y en la nueva que salió, que vimos los dos. En estas tres películas, al final, cuando el pueblo se entera de la bestia y van a atacarlo, cogen antorchas y cortan un tronco para abrir la puerta y apoderarse del castillo, etc. Y es un tributo a Frankenstein casi. Tú lo ves y te acuerdas de Frankenstein en la película. Sí, de cuando hacen Storm of the Castle de Dr. Frankenstein. Es cierto, es muy cierto. Lo único que faltaron fueron los pitchforks. Sí, exacto. Y de hecho, creo que salen. Sí, sí. ¿En la nueva, tú dices? No, en la animada. Creo que ellos salen con pitchforks en las manos, es cierto. No, no, sí, tienen pitchforks. En esta, esta es la película perfecta para que hicieran eso. Y solamente va el hermano con el jebo. Entonces, al final, como que el curse de que sea una bestia le cae al gastón. Ah, ok. Le voy a llamar Gastón, ok. Se va a quedar Gastón. For all purposes, el Gastón. Gastón es más fácil que Avant. Exacto. Nos tenemos que ir a una pausa. Regresamos hablando de las otras versiones de Beauty and the Beast. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Cultureate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista. Porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Cultureate en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio. Podcast a través de la aplicación iTunes e Evox y el canal de Bonita Radio de YouTube. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo. Es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música. Desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas. Incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde. Como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa. Puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de Tuning Radio desde tu celular. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa. Usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y Esta Estación. Y di no a la violencia machista, que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago, lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo, veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la una de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos aquí en fila. No hice un número. Tenía que cantar. No, no, ya. Bueno, volviendo hablando de las películas de Beauty and the Beast. A la gente que usted quiere no se le grita. ¿Cómo es? A la gente que no escucha no se le grita. Mira, en esta película se siente que las actuaciones son bien teátricas. Bien teátricas. Estoy hablando de la de John Cocteau de 1946. Ah, bien importante que lo acabamos de descubrir, ambas, para aquellos que tengan Amazon Prime, ambas están disponibles en Amazon Video. Así que las pueden alquilar, las pueden ver altamente recomendadas. De hecho, no son gratis. No, no, no. No están gratis. Por consecuencia, aunque no tengas Amazon Prime, accesas a Amazon Video y las vas a poder alquilar. Sí. 24 horas. Cuando yo decía que no estaban, me refería a que no estaban gratuitamente. Ah, ok, ok. Pero sí, pero las pueden alquilar y las pueden ver. Todo lo que no se consigue ahí, pues. Y pues sí, las actuaciones son bien teátricas. Te tienes que acostumbrar a eso. Pero también eso es una apreciación del tiempo en que se hizo la película. Porque así es que se actuaba en esos tiempos. Y a mí personalmente no me molestó eso en lo absoluto. Lo que me molestó un poquito es la revelación de cuando la bestia se convierte en el príncipe. Yo creo que es eso y el hecho de que no aprovecharon la oportunidad para hacer que el pueblo vaya como si fuese Frankenstein. Son las dos únicas cosas que yo como que hubiese cambiado de esta película. Aparte de eso, la película es perfecta. La manera cuando el papá entra. ¿Al castillo? La manera en que yo, los efectos. Ok, esa es otra cosa que tengo que hablar. La cantidad de efectos que esta película tiene para crear el castillo encantado. Para crear el espejo sale. La bestia tiene también un guante. No tiene una, una sortija creo que también. Tiene la rosa. Este, él tiene, aquí, en esta, en la de John Cocteau, él tiene todos estos objetos. Ok. Que tú mencionaste en la historia. Ok. Y Bell lo usa para teletransportarse, etcétera. Así que no hay celulares, pero sí hay teletransportaciones. No, no recibe una llamada. Pero estamos bien. Mano, cuando el papá entra a ese castillo, y no quiero decir qué es lo que pasa, pero pasan unas cosas que tú ves que el castillo está vivo, y yo dije, wow. O sea. ¿Cómo tú compararías esa entrada a la película nueva, que fue para lo que estamos hablando de esto, a la nueva live action de la nueva interpretación de Disney? Ok. Lo compararía, wow, lo compararía con muchas cosas. Empezaría, la entrada específicamente, me estás preguntando. Aquí hay mucho más suspenso. ¿En la nueva o en la de Cocteau? En la de 46, en la de Cocteau, sí. En la nueva, pues, es como lo hacen un poco dirigido hacia niños. Están como bien conscientes que es para niños. Esto puede ser para niños. Ah, ok, otra cosa que tengo que decir de esta película es que al principio el director te pide que suspend en disbelief. Te pide que, ok, mira, esto es una fantasía, pero acompáñame en esto. No te cierres porque sea una fantasía. Sí, sí, sí. Porque dice como que los niños nos creen todo y ta, 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 y bla, bla, y lo cual lo encontré tan raro. Yo como que, chico, no, no le pidas eso a nadie. Sí, pero con la de Cocteau de 1946 es distinto. Sí, sí, sí. No es como ahora que nosotros estamos acostumbrados a ver fantasías épicas constantemente. Claro, sí. En la cinematografía, ¿no? Nosotros estamos súper acostumbrados. Muchos de nosotros crecimos con Labyrinth y crecimos con Legend y Dark Crystal. Sí. Y ahora Harry Potter y con los efectos de hoy día. Pero esa es otra cosa. Los efectos prácticos de esta película. Mano, y no se crean que yo tengo algo en contra de los efectos digitales. Para mí los efectos digitales tienen mérito también. A mí me encanta el CGI, me gusta cuando es necesario. Tampoco me gusta el exceso de CGI. Pero esto era todo práctico. Era todo práctico. Es increíble lo que ellos lograron con esto. ¿Cómo tú la compararías con la nueva? ¿En cuestión de efectos? En general, en general la película. Es que son dos cosas totalmente distintas. Esto es art house. La nueva es totalmente comercial. Ok. Si eres un niño, te recomiendo la nueva. Si eres un adulto y si te gusta el cine, sobre todo como arte. Definitivamente la de John Cocteau. O sea, la de John Cocteau la recomiendo como quieras. La realidad del caso es que es bien importante que entendamos también que la nueva película, la que está en el cine, es... Cuando ellos te dicen que es un live action, Beauty and the Beast, es un frame by frame. De la animada. Live action, The Beauty and the Beast. Exacto. Eso es correcto. De la animada. De la animada. Otra de las cosas es que aunque tiene varios números musicales adicionales nuevos, obviamente para mantener la historia fresca y para que veas distinto, y otra cosa bien importante es que la película live action, y por favor vayanlo a ver porque el costume design de esta película es espectacular. Sí, la producción completa de esta película está increíble. La producción completa está hermosa, pero el costume design específicamente porque el costume design ellos lo... Y eso es otra de las diferencias que tiene la película nueva de la película animada, y es que es mucho más fiel al tiempo en que se supone que pase Beauty and the Beast. Y en la nueva, en la nueva también tiene lo de que el papá roba la rosa. Eso lo hicieron distinto a la animada. Exactamente. Lo cual me gustó porque dije, oye, mira, fíjate, te está cogiendo de todo un poquito también. Y el castillo, todo, todo. Y de hecho, y otra de las cosas que tiene buenísima es que hay muchas preguntas que la gente siempre se ha hecho en la película animada, que esta nueva película contesta. Esta nueva película da más información. Esta nueva película te enseña un poco, tú sabes lo que le pasó a la mamá de Belle. Ok, aquí es que tú y yo nos vamos a separar. Porque hay muchas cosas que a mí no me gustaron de esta nueva versión. Y esa fue una de ellas. El backstory de la mamá de Belle, aunque me tripea que mezclaron la historia por la plaga, etc. Pero yo no necesitaba saber, en verdad, me da igual lo de la mamá de Belle. Ok, pero este es el problema, Antonio. Una cosa es que a ti no te guste algo porque no es tu preferencia. Y otra cosa es que dañe o impida la historia, la realidad del caso. No lo impide, pero tampoco la añade. La realidad del caso es que sí la añade. Puede prescindir de ella. ¿Sabes por qué añade? Porque si tú ves el cambio real en ella, no solamente pasa solamente por la biblioteca, que es como normalmente pasa en el libro, sino que en ese momento donde pasa esa situación, que, by the way, spoiler alert, Antonio lo tiro a mí. Spoiler alert. Tú ves un cambio real en ella. Un cambio, y aparte de que ahí donde tú te das cuenta y él mismo se da cuenta que ella es más que simplemente una persona que simplemente puede llegar y romper el hechizo. Y de lo mismo tiempo, ella también se da cuenta que cada uno de ellos tiene una historia. Pero ¿sabes qué? Eso lo hicieron en la animada, sin la necesidad de eso. Y para mí funciona mejor porque el cambio de ella viene porque estos dos personajes, no porque, ay, mi mamá murió, y en el caso de Beast también hay, ahora la mamá de Beast también murió, y el papá lo abusaba de él, y bla, 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 y por eso es que él es así. Más spoiler alert. Más spoiler alert. En la animada. En la animada. Es porque ellos dos están viendo que, oye, espérate, él no es solamente una bestia con un humor, tú sabes, con ira todo el tiempo. Y él también se da cuenta que como que se va enamorando de ella, tú sabes. Pasa porque ellos dos, la relación y la amistad entre ellos dos, crece sin tener que hablar de, ay, mi mamá esto, ay, mi papá lo otro, bla, bla, bla. Para mí, eso como que pude prescindir totalmente de eso. Otra cosa que pude prescindir fue del personaje de Agatha, que es la doña que en la animada le pone el hechizo a Beast. No tenía que desarrollarlo en un personaje, que de hecho ni lo desarrollan. Es como que cada vez que sale, tú como que, OK, so está ahí. Quema. Otra cosa que, OK, esto, whatever. Esto es como que un nitpick, pero como que al principio. Todo es un nitpick. No, no, bueno, pero cuando muchos nitpicks, actually, no, porque como que, como quiera, prefiero la animada, o sea, y la película es buena, a mí me gustó un montón, pero y compararla con la animada es inevitable. Y tú lo sabes, como que es inevitable comparar esta película con la animada. La realidad del caso es que yo no tengo necesidad de comparar una con la otra, primero porque todo lo que está en la animada está en esta película, repito, frame by frame. Y hay, y ahí, y de hecho, la escena de la transformación de la bestia es impresionante. Yo que me sé, esa escena de memoria es literal, o sea, hasta el close-up al pie le dan. Es una cosa que yo me quedé como que, wow, ¿en serio? No, sí, o sea, la pueden ver y disfrutársela como su propia cosa. Pero, mira, otra cosa que no me gustó de estar, el papá, OK, lo que pasa es que también, la estoy comparando, pero el papá en la animada es painfully sweet. Él sufre tanto y tú te simpatizas tanto con él. En esta, Kevin Kline, que es un tremendo actor, como que, me dio igual. Lo que pasa es que Kevin Kline en esta película, y Dennegan, aquí es donde hace sentido el backstory de ella, es un hombre lastimado. Es un hombre lastimado porque él tuvo que tomar unas decisiones bien, bien fuertes. Y es una de las razones, y es una de las razones por las cuales él, pero yo tengo razón, y tú lo que estás es tirando un tanto a un denine de dos años. No, pero es que, bueno, a lo mejor alguna gente lo encuentra interesante, yo pienso que... Y la realidad del caso es que una de las razones por las cuales él está sufriendo tanto lo que está pasando con Bella, hace mucho más sentido cuando tú ves el backstory, porque él está tratando de hacer lo mismo que ya hizo una vez. Y al ver que su hija tiene que tomar la decisión que él tuvo que tomar en un momento dado, le duele a él dos veces, porque él no quiere que su hija pase por lo que él pasó. Y eso es una dinámica bien interesante, y una dinámica entre padre e hija que le da una dimensión nueva a esa relación, que tú no ves antes, porque obviamente la película animada es, o sea, como tú dices, ellos no tienen que contarse nada porque son muñequitos y se van a enamorar, es igual que Ariel se enamora de Eric porque es lindo, y ellos... Y la realidad del caso es que en todas las películas animadas, todas las relaciones se desarrollan bien superficialmente. Una de las cosas que a mí me gusta de esta película es que ellos tienen que conocerse, no solamente en... A mí me gusta leer, y podemos tener las conversaciones de la lectura y ver cómo poco a poco van cambiando mientras están actuando, sino que no somos perfectos y cada uno tiene una historia, y eso está bien interesante. Pero yo encuentro que... No estoy de acuerdo porque pienso que en la animada sí hay un cambio en relación que se va desarrollando poco a poco y no pasa como que... No encuentro que pase superficialmente en la animada. Pero bueno, nos tenemos que ir a una pausa y regresamos ya mismo hablando de... Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar de letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e e-box o por el canal de YouTube de Bonita Radio. ¿Estamos grabando? Creo que estamos grabando esto. Hola, soy el Dr. Rick Toffan. Y M.O.Y. Y JRC con nuestro técnico Los Banenos. Y puedes escuchar la pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... Mario. Mi nombre es Jeff. En Waterfront tenemos secciones de... Juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7 este es sólo el comienzo. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación. Químicos. Basura. Plásticos. Humo. ¿Sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente? El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión Dr. Juan José Osuna. Una vez alguien preguntó ¿Qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Cultureate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Cultureate en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de bonitaradio de YouTube. Fonografías de un país. No queremos un medio ambiente. Lo queremos completo. Radio Arte. ¿Qué te parecieron los números musicales nuevos? Los números musicales nuevos me gustaron. Y de hecho, el único, y estoy muy... Y sé que esto... Yo no diría que es un nitpicking, pero es más bien un pet peeve que yo tuve con la película que me hubiese gustado muchísimo verlo en la live action y no pasó. es cuando Bella se va después del baile de ellos dos. En la película animada, él grita. Sí, eso es mucho más dramático. Pero él se tira un rugido, pero que resuena por el bosque. Ahí estoy súper de acuerdo contigo. Y aquí lo cambiaron. Canta. En la película él canta e independientemente la canción está sweet y la canción este sí denota un heartache y se ve que él está lastimado. Me hubiese gustado que en algún momento de la canción él hubiese rugido. Estoy 100%. Yo extrañé mucho ese rugido. Es más, porque a mí ninguno de los números musicales están mal... Es que como que estas cosas como que no era que eran horribles, pero si lo... Por ejemplo, en la animada y en esta también que sale el número de Be Our Guest. Be Our Guest es una música... Y, by the way, y voy ahorita a las cosas que me encantaron de la película. Una de las cosas que me encantaron fueron los números musicales y la coreografía. Yo me sentía que estaba viendo una obra en Broadway. O sea, eso les quedó excelentísimo. Be Our Guest es una canción que cuando tú por primera vez la escuchas te la sabes casi. Tú sabes, te la... Es como familiar. Es como que sí es épica. Entonces siento que no tengo nada en contra de que hagan números musicales nuevos. Pero si lo hacen, tengan el cuidado de hacerlos igual de épicos que los que ya existen porque esta es música que está tan metida en nuestro cerebro. Y de hecho, esta versión de DVD de Beauty and the Beast que yo tengo tiene una... Es una versión extendida y tiene una canción nueva que se escribió en esos tiempos y la quitaron y la volvieron a poner. Y está chévere. Pero ni siquiera esa canción que escribieron en aquel tiempo para mí llega al ethos en que están las otras. Entonces llega al nivel que están las otras canciones de esta película. Entonces es como... O la pudieron hacer mejor por lo menos. Y yo no soy músico, yo no sé lo difícil o lo fácil que sacar una de estas canciones... No es tanto sacar una de las canciones porque la canción es bastante idéntica. Lo que pasa es lo que... Debo entender que donde tú estás yendo es a nivel de la capacidad de interpretación de la persona. Y la realidad del caso es que si hay algo que las películas animadas de Walt Disney tienen es que la mayoría de sus voice actors son cantantes de Broadway. Son personas que tienen pipas. En serio. De verdad. Esto es gente que canta en un teatro, que tienen proyección y que tienen un control espectacular y una capacidad pulmonar estúpida. Y la realidad del caso es que una de las cosas que a mí me gusta de la nueva es que todos los actores hicieron sus propias voces. Ninguno de ellos dobló. O sea, no trajeron otras personas para hacer... Ian McGregor es un cantante eres un cantante capaz. Eso lo demostró en Moulin Rouge. Él puede hacer lo necesario. Él no es el mejor cantante del universo, pero la realidad del caso es que él hace el trabajo credibly. Él no es... Y de hecho a Emma Watson que es la bella cuando ella canta la canción de Vida Provincial de Provincial Life There must be more than this Provincial Life I've set my mind to make in Belle my wife Maravilla, ok, ya. Eso fue para ti, Roberto. Esa canción. El tono de la canción lo bajaron porque obviamente ella no va a tener el range que tuvo la que tenía la actriz de Belle. De la animada. De la animada. Ella no tiene ese range. Ella tiene una voz muy melodiosa, ella tiene una voz muy agradable, pero no tiene el alcance. Por consecuente lo que hicieron fue, si tú notas la música está bajada un poco de escala para que no se note tanto el hecho de que ellos no llegan acá arriba. O sea, no tienen la capacidad de subir hasta allá arriba, pero con todo eso los números están excesivamente cuidados y están muy muy bien. Otra de las cosas que me encantó que lo había mencionado y una de las decisiones conscientes que hicieron para esta película es que la ropa de ella la cambiaron un poco. Por ejemplo, en la película animada ella sale con unos zapatos lo que se llaman ballet shoes, que son zapatitos sencillitos y ella tiene unas botas en la película live action y esto es porque Emma Watson dice no hace sentido que si ella vive no tiene sentido que si ella vive en una aldea y ella hace todas estas cosas, ella anda con esos zapatitos se le van a destruir los pies, ella debe y además ella es una inventora. A mí este, mira. Y otra de las cosas es una de las, ella es hasta ahora la única actriz que decidió no utilizar corset. En ningún momento ella utilizó corset porque ella dice Bella no es ese tipo de princesa, ella necesita movilidad, ella monta caballo, ella corre, ella hace 20 cosas, ella no tiene uso para un corset. Mira, mencionaste ahorita a Ewan McGregor que hace la voz de Lumiere en esta nueva y Lumiere desde que yo vi los avances para esta película a mí yo tenía un problema grande con el diseño de Lumiere y lo sigo teniendo hasta cierto punto porque es que es que el diseño de la animada es tan original o sea la boca de él es la división entre la vela y el candelabro las manos como él la usa entonces aquí es como un hombrecito pequeño y ya y se pudieron poner un poco más creativos porque con Mrs. Garro la guardarropa de Belle yo encontré ese diseño bien original en la nueva y dije sí porque como que tiene como un teatrito adentro y esos ojos y la boca entonces Lumiere es una persona pequeña ya y entonces Cogsworth estuvo cool parecía un Transformer pero estaba cool hasta Mrs. Pot tú sabes no me molestó aunque era mucho más minimalista oye algo que extrañé fue que Chip Chip kicks ass en la animada como que Chip es el que salva el día en la animada y en esta pues como que quitaron eso lo cual pues tú sabes a mí me encantó muchísimo veo quien salva el día entonces quien se salva a sí misma es ella hay que let it go este sí 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 porque ella es la que no voy a decir más nada para que la vean y no seguir dando ok pero mi otro gran problema con esta película y quiero ser rápido porque hay otras cosas que quiero tocar una cosa más que quiero tocar la bestia no me gustó la bestia sabes que yo pensaba que Lumiere iba a ser mi problema con esta película pero Lumiere me gustó aunque no me encanta el diseño pero Ewan McGregor pienso que se lo está disfrutando bien brutal la bestia era muy sumisa entonces como que en esta versión la del 2015 la bestia una bestia o sea en ningún momento tú lo ves bueno en algunos momentos pero tú casi no lo ves vulnerable en la versión del 2015 pero en esta tú nunca lo ves como una bestia como en la animada que tú le tienes miedo a la bestia y a medida que algo que yo encuentro que es increíble en la animada es que a medida que Belle no le tiene miedo a la bestia entonces la audiencia tampoco le tiene miedo a la bestia pero en esta yo quería I wanted him to Hulk out en la parte que él estabas viendo La Bella y la Bestia no estabas viendo The Avengers no no pero en la parte que él la salva de los lobos yo quería que por lo menos como que una toma de los lobos es como que cuando él se desmaya yo como que no a ti te queda a ti te queda energía para pelear más estos lobos no te han hecho nada pero bueno esas son son cosas que pues pero las sigo recomendando el ah o sea que más ah ok ok ya también hablé de lo que me gustó dije la cinematografía esta es brutal la producción tú la mencionaste increíble los números musicales LeFou a mí me gusta más en esta versión que en la versión animada LeFou está brillante y el actor que hizo de LeFou increíble que se parece a Jack Black se parece a Jack Black a mí me estaba acordando a Jack Black cada escena pero pero vamos una cosa porque estamos hablando de la controversia de LeFou que es el primer personaje abiertamente gay en una película de Disney porque él está súper enamorado de Gastón ¿cuál es el show de la gente? excelente pregunta excelente pregunta porque el personaje no es overt el personaje en ningún momento falta el respeto de hecho el personaje es uno de los pocos personajes que es la voz de la razón constantemente hay una parte es muy distinto al de la animada que es simplemente un cabeza hueca no LeFou tiene su buena cabeza encima de sus hombros y él es la voz literalmente del sentido común y hay una parte donde inclusive Gastón se está preguntando ¿qué tiendra a Bella? ¿por qué yo quiero estar tanto con ella? y la contestación de la dignidad porque obviamente todas las demás se le están tirando encima a Gastón y son muchas las cosas son diferencias bastante marcadas entre el personaje animado entre el personaje animado y el personaje pero una pregunta tú has visto la animada no te parece que LeFou en esa también era gay está todo el tiempo la realidad del caso es que en la animada LeFou no tiene casi ni personalidad aparte de ser bruto tiene personalidad pero he's just annoying es cómico y Gastón se pasa dándole y en la escena por ejemplo donde arrestan al papá de Bella tú ves que LeFou es igual de malo en el fondo que Gastón que está igual de podrido que Gastón en este caso es completamente distinto y de verdad que los paralelismos entre esos personajes son bien bien interesantes al final él se vuelve bueno estoy dando spoilers aquí mala mía damos spoilers al final él se vuelve bueno en esta y hay una parte que él sale bailando no él simplemente se da cuenta que él sale bailando con una mujer y yo dije contra en verdad Disney tuviera pantalones si lo ponen bailando con un tipo y después pasa y yo dije genial esa fue una de las partes que más me gustaron de esta película nueva de verdad que la película es excelente está brillante no le hagan caso a Antonio está buena está buena yo no le diga que está es como que si tengo que escoger una veo mejor la animada pero está buena yo vería esta mejor y la realidad del caso es que la película es excelente y la película es buenísima y las actuaciones están buenísimas sale Sir Ian McKellen Sir Ian McKellen como Cogsworth como Cogsworth Emma Thompson es Mrs. Potts o sea que las actuaciones son otra cosa y de verdad que Ian McKellen tiene una de las partes más cómicas también de la parte que yo me revivo turn me back into a clock si no no quiero decir mucho pero al final él tiene las partes más cómicas de verdad de verdad que vayan a verla la película es excelente quien no la haya ido a ver y yo estoy loca por ir a verla otra vez sí está buena bueno pues con esta nos vamos gracias a Giselle Bernal por estar con nosotros gracias a Sixto Ortiz nuestro técnico yo soy Antonio Luisa Asencio y buenas noches barely even friends then somebody bends escuchas Bonita Radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101 en Twitter bonita-radio en línea con tu mundo con tu mundo ¡Gracias! 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 Gracias.